¡Hola! ¡Hola! Soy Padre Adam aquí saludando a todos ustedes con el San José dormido. Esta devoción se ha hecho sumamente popular en estos tiempos, especialmente ahorita, que es el año de San José, proclamado por el Papa Francisco. Y el Papa Francisco, la única estatua que pidió que se la trajeran de su casa de Buenos Aires a Roma, cuando se hizo Papa, era el San José dormido, porque el Papa dice que todas las intenciones, todas sus peticiones, todas las necesidades que él trae en su corazón, pidiendo por todos nosotros y por la iglesia, él se las pone debajo de San José, escribiendo todas las necesidades y pegando a San José. Y San José está durmiendo y en los sueños, en sus sueños, presenta nuestras necesidades a su hijo adoptivo, Jesucristo. ¿De dónde sacó el Papa esta devoción? De los escritos de Santa Teresa de Ávila, una de las doctoras de la iglesia. El Papa en su mochila no carga una Biblia. El Papa lo que carga siempre son los escritos de Santa Teresa de Ávila. Y en esos escritos, Santa Teresa tiene visiones donde Jesucristo le habla. Y él le dice que al único santo al que no niega sus oraciones es a su padrastro San José, quien durmiendo en los sueños le presenta a él. Las necesidades que nosotros le presentamos a San José. Entonces yo los invito a todos ustedes que con mucha devoción y con mucha fe agarren su estatua de San José dormido y le ponen todas sus necesidades, los nombres de sus seres queridos. Péguenle debajo de San José y San José está durmiendo sobre nuestras necesidades, presentándolas a su hijo adoptivo Jesucristo. Y con esa confianza sabemos que Dios no le va a negar a San José, su padrastro, sus oraciones. Esas estatuas yo las tengo aquí para todos ustedes. Pueden venir y se las pueden conseguir. Y también Julisita las va a tener en Las Vegas para todos ustedes. Le voy a mandar estas estatuas de San José dormido para que se las consigan con ella en Las Vegas. Ella hace envíos por todo Estados Unidos. Les puede mandar ella su estatua de San José dormido. O se la pueden conseguir también ustedes aquí con nosotros, viniendo aquí a Clear Lake por su estatua de San José dormido. Los invito a todos ustedes que con mucha devoción no le peguen todas sus necesidades detrás de San José para que las presente a su hijo adoptivo Jesucristo. Los bendigo a todos y les deseo felices Pascuas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Hola, hola!